Hola, buenos días. Hoy es día 73. 73 por la mañana el desayuno y es día 12 de diciembre. Y lo que vamos a desayunar hoy es un puré. Es un puré de fruta. Lo que lleva es plátano, pera, manzana, que es lo que teníamos ahí de la otra vez que nos sobró. Y esto va a ser nuestro desayuno. Pues ya sabéis, si queréis perder kilos, suscribirse al canal y ya sabéis, a por el reto, siempre a por el reto, ¿eh? Suscribirse al canal y perdemos 46 kilos en 6 meses, ¿vale? O 182 días, que es lo que estamos haciendo también. Lo estamos contando por los días también. 182 días, 45 kilos, ¿vale? Que lo vamos a conseguir, ¿eh? Pues como siempre digo, ya sabéis, suscribirse y a perder kilos, ¿eh? Y a por el reto, siempre a por el reto, ¿eh? Venga, un saludo.